FIT Madrid Radio, el podcast de reproducción asistida de FIT Madrid. Hola, bienvenidas, bienvenidos a FIT Madrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida de FIT Madrid. Soy José Luis Gómez Palomar, es ginecólogo y me pueden encontrar ustedes en Twitter como arroba jlgómezp. Vale, ¿puedo pediros que si os gusta el programa pongáis en iTunes o en iVoox un comentario? Bueno, vamos a hablar hoy de que las donantes también se pueden cancelar el ciclo, ¿vale? Y que cuando esto ocurre, pues crea un... A ver, pues, hombre, defrauda un poco porque estás esperando a tu donación, estás preparada, te has puesto normalmente el protocolo que solemos hacer los centros, por lo menos nosotros, es un protocolo con anticonceptivo para llevar en sintonía, en sincronización tanto a la donante como a la receptora. La receptora va adelantada, es decir, la receptora obviamente tendrá que estar preparada antes de que sea la punción de la donante. Por lo tanto, pues, su anticonceptivo suele acabar antes, suele acabar, no, acaba antes. Durante ese mes de anticonceptivo, antes de acabar el ciclo, lo que hacemos es poner una inyección intramuscular, es un análogo de la GNRH, un agonista que se llama decapeptil normalmente, que usamos nosotros, y con ese análogo, lo que se hace es evitar que se ovule. Muchas veces se confunde evitar que se ovule con evitar que se tenga la regla, porque al interrumpir el anticonceptivo, pues sí se va a tener luego la menstruación. Se tiene la menstruación, llamáis al centro y empezamos a preparar ese endometrio. La pauta aquí puede ser muy variable, porque depende de cuándo vamos a sincronizarnos con la donante, depende un poco de cuándo vaya a ser la donación, pero, bueno, pues serán las pautas que pueden ser de estrógeno oral, de proginova o progilutón, acordémonos que el progilutón es más económico, y que el progilutón, pues tiene, es una terapia hormonal de la menopausia que tiene pastillas blancas y pastillas rojas, siempre decimos que las rojas no, pero las pastillas blancas, pues tienen estrógeno, tienen el mismo estrógeno que la proginova, de hecho, creo recordar que es de sharing de la misma casa comercial incluso, o sea, es decir, son de fiar, pues totalmente progilutón, pero bastante más económico, y lo cubre en España el Servicio Nacional de Salud. Con lo cual, pues vamos administrando, o también parches, damos parches, en Italia se usa un gel que se llama Sandrena, en España existe lo ExtraClean, distintas estrategias, ¿vale? Y ya vamos preparando, y cuando ya pasan esos 15 días, pues ya estás preparada, confirmamos con ecografía los 15 días, pueden ser 10, pueden ser 8, puede ser 20, depende. Cuando ya estás preparada, cuando ya está el endometrio correcto, porque lo hemos comprobado por ecografía, pues ya esperamos al adonante, ¿vale? Que se puede esperar hasta tiempo, porque como se ha puesto esa inyección de capetil para que no se ovule antes de hora, para que no se produzca una ovulación, para que se corte la ovulación, pero el endometrio se prepara con las pastillas. También os digo siempre que las pastillas, si leéis el prospecto, pues va a poner que son terapia de la menopausia, ¿vale? Sí, pero la terapia de la menopausia con estrógeno sí es simplemente, hay distintos tipos de terapias, pero en concreto las que se usan para preparación del endometrio, pues son estrógeno, el 17-beta estradiol, que no deja de ser un estrógeno, el mismo estrógeno que produce el ovario. Y esto produce una proliferación endometrial igual que la que produce el estrógeno que produce vuestro folículo todos los meses. Y pues nada, se va preparando. Una duda que soléis tener es que si soy menopáusica, si eso va a ser un problema. Al contrario, si eres menopáusica, tu ovulación ya no es un enemigo, entre comillas, que pueda interferir y que haya que sintonizarla con el ciclo del adonante, con lo cual suele ser incluso más sencillo la preparación, ¿no? Estás preparada, te dicen, bueno, pues el adonante va a ser 10-15 días, 20, una semana, 4 días, 2 días, bueno, esta semana, etcétera, te van diciendo, pero luego te llaman del centro y te dicen, no, no ha ido bien la donante, ¿no? ¿Y cómo es posible que no haya ido bien? Pero si ustedes no miran la ecografía, no van viendo cómo va, pues sí, nosotros hacemos ecografías, vamos viendo cómo va la donante, vamos estimulando y hacemos la punción. Y entonces, muchas veces la punción, pues se produce, por ejemplo, el último caso que hemos tenido, pues hemos recuperado, eran como el rondando de los 10 ovocitos, pero solo había dos maduros, ¿ok? Y eso también pasa en los ciclos de FIF habitual. No todos los folículos están maduros. Normalmente, cuando se programa según ecografía y según hormona, estradiol, pues ya uno sabe que más o menos va a ir bien, pero a veces no ocurre así. Y a veces lo que se recuperan son ovocitos, evidentemente, si una donante tiene muy poca respuesta, pues ya no la vamos a llevar ni siquiera a punción. Pero si vemos que la hormona está bien y que la ecografía está correcta, pues vamos a ir a punción y puede pasar esto. Sí que se recuperan, pero se recuperan muy pocos. Y eso no se dan, esos dos ovocitos maduros, pues nada, se desechan, no se pueden vitrificar, etcétera. Eso depende del caso, pero normalmente a esta señora no se le va. A la señora que está esperando se le dice, mira, tenemos que cancelar o tenemos que esperar a la otra donante si tuviéramos y se puede hacer una resincronización, pero muchas veces lo que hay que hacer es simplemente que baje la regla y volver a empezar de cero, ya buscando una nueva donante, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto a veces pasa, no hay que olvidarlo. Cuando pasa, pues es una pesad siempre, que estamos en paralelo dos personas, donante y receptora, y que, bueno, pues eso no es infalible la donante, ¿no? Y, bueno, que son cosas que pueden suceder. No somos robots, esto es medicina, también sobre la donante, y no siempre ocurre así. Y, bueno, ya está. Esto es algo que no hay que olvidar que puede pasar y que es otro avatar más que muchas veces nos pasa. Pero, bueno, como tenemos fuerza, como tenemos ganas de luchar y luchamos hasta el final, que hemos dicho muchas veces, pues seguimos adelante. Nada más. Y esto era lo que os quería decir. Y, nada, como siempre, un saludo y hasta el próximo programa. Chao, chao. Chao, chao.